El Hospital Episcopal San Lucas sigue en un proceso de crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de sus operaciones cardiovasculares. En las últimas horas se han realizado varias operaciones de cambio de válvula aórtica aquí en el Hospital San Lucas. Vamos a escuchar los detalles de esta operación que es mínimamente invasiva con el doctor Iván González Cancel, cirujano cardiovascular del Instituto Cardiovascular San Lucas, el doctor Rafael Rivera Berríos y el director del Instituto, el doctor Edgardo Bermúdez. Aquí está la información en MSP, edición diaria. Yo soy el doctor Iván F. González Cancel, cirujano cardiovascular, aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Me acompañan dos cardiólogos intervencionales. Doctor Rivera Berríos, Rafael Rivera. Doctor Edgardo Bermúdez, cardiólogo intervencionista, aquí en el Hospital San Lucas ya por 20 años. Pues recientemente, específicamente hoy 26 de mayo, nos hemos dado a la tarea de comenzar un nuevo programa en el Centro Médico Episcopal San Lucas que es el reemplazo de la válvula aórtica por métodos percutarios sin tener que operar al paciente. Los cirujanos cardiovasculares hemos estado haciendo ese procedimiento por año, pero esta es una nueva tecnología que ofrece la ventaja de no tener que operar el paciente, no someterlo a una cirugía de corazón abierto, pero más aún le permite a los compañeros cardiólogos ayudar a pacientes que antes ni ellos ni nosotros no serían buenos, hubiéramos podido ayudar. Pacientes envejecientes, pacientes con condiciones mórbidas que hacían prohibitivo el riesgo quirúrgico. Hoy, esa tecnología que permite ayudar a esos pacientes, gracias a la cooperación de ambos, está disponible en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Este tipo de procedimientos, estamos poniendo a nuestra institución, como dice el doctor González, para darle beneficio a nuestros pacientes con estenosis aórtica, que es un problema valvular, principalmente que evita la expulsión de sangre del corazón al resto del cuerpo, y eso pues causando síntomas de fatiga, dolor de pecho, síntomas y fue llevado hasta la muerte. Como dice el doctor, hoy en día se le puede proveer de una manera mínima mente invasiva, que provee una recuperación mucho más fácil, para el paciente es mucho más cómodo, se le puede extender el tratamiento a pacientes que en el pasado posiblemente no podíamos tratar, y hoy en día pues eso nos da una puerta más amplia para darle el servicio a estos pacientes. Este tipo de servicio realmente requiere de la expertise de un cirujano, de intervencionistas con experiencia en manipulación de catéteres para hacer procedimientos percutáneos y poder resolver todas las complicaciones y los posibles eventos que no se esperan, pero que potencialmente podrían surgir. una vez uno trabaja como grupo, como un equipo, todos estos pacientes se evalúan una y otra vez, se toman todos los parámetros y finalmente se va con un plan específico para resolver el problema valvular e implantar con éxito una válvula percutánea. Esta tecnología llegó para quedarse, es una tecnología que hoy está disponible para pacientes de alto riesgo, pero pronto, lo hemos visto, paciente requiere, demanda que esa tecnología esté disponible para cuando ellos tienen el problema. Y forma parte, el esfuerzo de este programa, forma parte de los inicios del desarrollo de una disciplina de tratamiento, de problemas estructurales del corazón, de problemas valvulares y otro tipo de problemas a través de un equipo multidisciplinario y con nuevas tecnologías. Y esperamos que el Centro Médico Episcopal San Lucas, confiamos, se convierta líder en el uso de esa tecnología, no solamente en el litoral sur, sino en todo Puerto Rico. Instituto de Monro a la Historia www.tiernauznacin.com Cuando no la dormalla... No solamente en el proceso, claro, pero la surgimos de un equipo trap En el campo... Este es el programa de fluoroscopía para ver si les gusta el trimófilo, puede ser un Stray, Peter, 5 frames, un J-Y Vamos a mirar, miren, ya mismo Si, deja que hacemos el Si, puede estar cero allá, este Peter Tenemos conectados Me avisa Me avisa Me avisa Me avisa Me agarra ahí que no se mueve todo momento Damos paquete y agasta así ¿Escuché? ¿Escuché? ¿No te va a dar? No sé, tú lo hacemos yo ¿Lo vas a cerrar? Esto es Kelly, si yo te lo suelto ¿Está bien? ¿Oye que necesita el 20 de la momento ¿No va a hacer 15? ¿Y te...? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está ¿Ya? ¿Escuché? ¿Lo va a dejar? We can do a lab check now ¿No puede indifference a todos los medios? ¿Quieres que vuelve a los jugados? ¿Escuchas bien sabidenses? ¿Cuchas bien sabidenses? ¿O qué? ¿Tres, cuatro, uno, cinco, nueve, ¿eh? ¿Cuchas bien? Gracias. 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 Espera un momento. Vamos, vamos. Ahí mismo. Está perfecto. Entonces, la mano ahí y una mano agarrando aquí el alambre. Usualmente, el operador, como él manipula, yo voy a hacer anticlónico. Usualmente, lo que recomiendas, tú agarras aquí y agarras aquí. Y eso te permite... Sí. La bendición. No se vaya conmigo. Exacto. Entonces, por eso, tú vienes y agarras aquí. O el alambre, cuando tú al alambre, el alambre te lo levantas. Antes de empezar. Excelente. Ahí está. Ok. Vamos a empezar el deployment. Paciente testable. No tenemos infusión. Todo bien allá arriba. Malcapazo conectado. Ok. Tenemos tinte. Ok. Vamos a empezar. Ok. Vamos a empezar. ¿Estás haciendo esto? Dos agarras. Dos agarras. Dos agarras, ¿sabes? No, ahí tampoco. Sí, yo te aviso cuando pese, eh. Ok. Sí, sí. Para ahora, pues. Entra un poquito más adelante. Está 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 un poquito más adelante. Ahí. Con inyección. Ya. Ahí. Con inyección. Vamos a pesear. Peseando. 180. 180. Para pese. Para pese. Para pese. Para pese. Para pese. Vamos a esperar que recupere. intermedia. Vamos a mirar esto. Profundidad. un inyección grande vamos a sacar el alambre para sacar un poquito para que no llegue tanto en el alambre para atrás vamos a sacar el alambre para sacar el alambre para sacar el alambre para sacar el alambre vamos a sacar el alambre para 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 sacar ahora suelto ok, para pacing ok la mano ya desde acá hacia acá ok, yo lo agarro si, yo lo agarro acá a lo muevo el palmo a ver si, a ver si se encanta la mano no perfecto se calcula a ver ok, vamos a mirar la válvula la profundidad y para válvulas lig si te dejo podemos tirar la presión pero entonces eso ya es el loco se puede ser fe voy a dejar el alambre voy a dejar el alambre voy a dejar el alambre y no sacarlo del alambre ok, prepáramelo si ok, si si, pero me tienes que ayudar allá esto va a salir esto va a salir hasta que tu digas ya no sale más y entonces empieza a moverte los días a ver Roberto si, por ahora hasta que tu sientes resistencia cuando sientes resistencia viene completo dejando el alambre ok estamos retirando el alambre dentro ya hay resistencia trae de la unidad los dos juntos Willy lo veo Willy listo, voy a poner el dedo allá arriba ok ok, pero dame dame que yo pueda dar algo ok listo para el chispetazo de sangre tienes alambre mirando floro ok, llévate esto mirando floro sí ¿no? este me es bícte y listo pero de comerse una lesita ¿no? ¿no? chau semis Vamos ahora con el piste Esto lo vamos a tener que sacar Mostrando el alambre ¿Sí ves? Así, ya tengo Ok Vamos al piste con mucho cuidado cuando paseo por allá arriba Sí, ya me quedo Sí, ya me quedo Sí, ya me quedo Puedo 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 Pon el bar Puedo Just pull the wire out now, if you're going to try to stay. Date la dama. Cuidado. Si me lleve la dama este, anda mal. Lo voy a repetir un poquito. Ok, vamos a medir. Vamos a medir. Este, caminando. Vamos a medir. Vamos a medir. Vamos a medir. El tomo es 13,30. 30 de volumen. 30 de 30 y 800 está bien. Y 3, y 13. 35, 13. ¿Raudan? 13. Ok, 13, 30 de volumen y 800 de presión. Willy, vamos. Vamos a medir. Vamos a medir. Vamos a medir. Vamos a medir. Voy a medir un้ön. No le pongo. . . Gracias. Aquí. Aquí. Te llevas esto. Tengo el balón, pues. Un 23. Ok, no está derecho esto. ¿No está derecho? Vamos, pasamos el teléfono. ¿Está derecho? Yo estoy todavía no voy. Vamos. Un momento. A ver tu. Espera un momento. Dale. Se vuelve. Deja. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Deja. Hace una presión así. A ver. Hace del 231. No, no. Ah, el 231. Va adentro, va adentro. Ahí, va a echar. Ok. ¿Tenemos presiones? ¿Tenemos presiones? Tenemos al respecto. Ok. Ahora vamos. Ok. Una, dos, tres. Sí. Pesionando, 180. 60. Voy inflando. Otra vez. Voy inflando. Voy inflando. Ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pasa. Para. Parando. Para eso. Para, 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 para. Lo que toca. Que la, qué lo tiene. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. faiteskie. Bueno, vamos medir un poquito las presiones. está negativo sí, lo mantengo negativo empieza a retirar dejando, tenemos que retirarnos la válvula dejando, Willy, venga vamos a comer acá un momento que yo tengo que negativizar esto chequeame para válvula no deja el alambre dentro y lo puedes dejar ahí en lo que tenía vamos a sacar el alambre para un descendente con un pinté con un alambrito y sacamos y vamos a sacar el alambre y lo voy a dejar la boca a ver si está bien, está bien Eso es un poco de trabajo. ¡Ahhh! ¡Ese mismo! Tiene peligro de que te equivoque y corte. ¡Ah! Nada para exigir. Tiene que tener la extra. Tiene que tener la extra. Tiene que tener la extra. ¡Ese es el libre-brain en el aire! Tiene que tener la extra. Tiene que tener la extra. Tiene que tener la extra. ¡Muchas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! Dame la otra llavecita Necesitamos otro perclos para allá Otro perclos en el auto Dame otro perclos Perclos Otro perclos en el auto Esa es la linda La barriga de marca Paz No, si se lo vamos a quitar Otro perclos para acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo indicó en breve Cuanto se lo dé Full universal en este caso Ok, estamos aquí en wire para poner aquí con la arteria, para que ha pasado removido. Bueno, pues la cirugía ya terminó, hemos culminado un reemplazo de válvula órtica de forma percutánea, con dos pequeñas heridas en la ingle, y nos apretamos a extubar al paciente, y si todo sigue como está ahora, el paciente debe estar mañana en la tarde en su casa. Gracias a Dios por terminar nuestro caso, fue un éxito total, por ahora esperamos que el paciente se recupere sin ninguna complicación, ninguna novedad, ahora lo transferimos a la unidad de intensivo, donde va a continuar su seguimiento, como dijo el doctor González Cásara en 24 horas, esperamos que salga de aquí en sus propios pies, sintiéndose mucho, mucho mejor, y dar más alivio a su condición de estenosidad óptica. Por favor le digo, gracias. Gracias. Gracias.